Acá está Danielita en el juego Está en los juegos Quiere alcanzar la cámara nuevamente Danielita, ¿a qué juego quieres ir, hijita? ¿A qué juego quieres ir? Vamos a ese jueguito, mira, mira A ese payasito de allá Eso de allá, mi hijita Al de allá, el conejito ¿No quieres ir? Está Daniela Está Daniela Está un poco asustada porque hay mucho ruido en estos juegos Pero vamos a ver si se decide por alguno de ellos Danielita, hijita, ¿cuál quieres? ¿Qué juego quieres? ¿Quieres subir a este? ¿No, no quieres? ¿A cuál juego quieres, hijita? No, pues la cámara, hijita Te estoy filmando ¿Dónde está tu mamá? A ver, ¿dónde está tu mamá? Ok, vamos a ver por cuál se decide Chao, bebé Chao, despídete Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Así, haz así Besito Besito, besito Besito, besito Besito, besito Besito, besito